la habitación como 5 o 6 y yo le alquilé uno a una habitación a uno y uno al otro en eso que hay tuve un accidente estaba internas romana y me en cada habitación tiene como 5 o 6 gente particular de lo que yo le alquilé y a la noche ayer tarde fue un aguacil conmigo ayudarme a ver lo que habla con ellos como la gente pero lo que estaban no saben hablar nada dominicano los tigres son los que me alquilaron a mí con su arito y no no yo no tenía narito todo eso lo han descubrir eso ya sean declaró son tías son tineyes porque lo que tienen ahí nuevo que trajeron viven pagándole a ellos pero a mí no me dan un chelo tres meses que no le desocupan y me desocupo es más noche ayer tarde cuando fui con el aguacil no estaban ahí lo que yo le alquilé están los que no saben hablar nada y ayer tarde cuando fui uno no me dio golpes de viga y usted no tendrá algún pariente algún hijo que se apodere de ese caso a ver si el chivo que matic a veces chicle que maticar yo te voy a hablar con sinceridad yo tengo un hijo y no está aquí ok ok pero las por ejemplo las autoridades no le dan una cita me dieron una cita que efica el aguacil fue el alcalde le llevó la cita conmigo y los muchachos del barrio ya que le dicen no 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 mira me a ellos tienen con el grupo de gente nuevo que me entraron tienen tres meses pero ellos tenían más cuba me pagaron cuando me alquilaron pero después que me alquilaron me dieron 1500 me dio uno una vez y el otro medio mil 500 de compra su medicina el agua así le puede decir que yo tengo ya yo gato más de 10.000 pesos mensuales que no sabía que todos extranjeros sufrían de eso bueno me llega uno y después se van sumando te voy a hablar con sinceridad esas cinco habitación cita yo vivía alquilándose la gente sin problema haitiano pero los únicos no 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 los únicos que yo tengo problemas con estos dos tipos que le alquilé y no encuentro que hace lleno entonces ya la cita se le llevó a él pero ellos no vinieron a la cita yo no vinieron no vinieron pero usted le ha dicho algo a ellos que yo les responden cuando no 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 esa gente lo que hacen hable en su lengua y decime de todo pero a todas sus palabras veremos que ellos vean estos programas si no vamos a buscarle otra solución bueno yo no le emilio julio de la cruz que yo le digo la verdad yo no sé qué voy a hacer pero yo quiero ver porque yo considero que la autoridad no puede permitir que venga un extranjero lo que yo tengo esas cinco habitación cita y tenga que dárselo a eso tiene que viven como 10 haitianos en estado habitación y yo necesito de que hagamos